Otra de las favoritas de mi compa Jory, ahí estaba Jory otra vez Y puro Gabilán Collero, está ahí No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un sustero Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta mesa en rojo Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, así que la vea igual que una estrella Tan bella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Así es No se da ni cuenta que ya he conseguido los cálidos besos que no me ha perdido Que en mis noches tristes despiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría, que su alma fría, que me atormenta, y que me muero y no se da cuenta Que esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos en la inmensidad, que no se da cuenta que ya la he gozado, se da cuenta que ya la he gozado Y la he gozado, la he gozado de mi amor por ella, así que la he gozado, que no se da cuenta que ya la he gozado Gracias.